Hey, ¿qué pasa peña? Con un presupuesto inicial de 11 millones de euros, que al final acabó duplicándose hasta los 21 millones, volviéndose la superproducción más ruinosa del cine español y uno de los mayores fracasos de taquilla de todos los tiempos. El dato es que en España su principal mercado generó 200 veces menos de lo invertido, eso es un montón. Hoy os voy a hablar de Manolete, la película del torero más famoso de todos los tiempos y de la historia de por qué corrió un destino tan cruel. Y es que no solo fue una ruina, sino que su estreno se retrasó durante más de 5 años, lo que le pasó bastante factura. Aunque para ser honestosa la verdad hay otro detalle, es re mala. La peli empieza con Adrian Brody en la cama, teniendo un sueño, y de repente, pum, las pechugas de Penélope Cruz. En ese momento me di cuenta que aunque estuviese dirigida por un holandés, estaba ante una peli española. Y todo es bastante perturbador, en mitad de los sueños con Penélope se le aparece un torero. Ya sabéis, a Manolete su fantasía le compromete. Cuando el torero se levanta se encuentra con un cartel escrito en inglés que pone follas como un niño. ¿En inglés? ¿En serio en inglés? ¿De verdad teníais la esperanza de vender esta película internacionalmente? Estáis flipando. El tema es que como tenían actores internacionales creían que podían vender esto en cualquier sitio, incluido Hollywood. Total, que debajo del espejo están esperándole unos tiros a Manolete. Parece que nos van a contar algo sobre su vida de excesos, pero no, 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 no. Esto solamente es un hilo suelto. Algo que se podrían haber ahorrado porque no lo van a desarrollar luego. Es absurdamente inconexa y gratuita. Ese ataque a la masculinidad de Manolete le hace entrar en modo berserker, pero en pijama. Brody sale a la calle como si fuese el niño del pijama de rayas, pero armado con una pistola. Lo acompaña Santiago Segura, que interpreta el papel de manager. Este le va diciendo, oye, no vale la pena, te vas a meter en un lío. Bueno, mi imitación de torrente es horrible. Y Brody en plan, me da igual todo, la mato. Ya sabéis, Manolete abre boquete, solo que tiene un problema y es que no sabe usarla. Ahí, como persona inteligente y responsable, Segura le pide el arma para quitársela y guardársela. No, mentira. Se la carga y le da una palmadita en la espalda. Manager del año, eso es proteger tu inversión. Sin sentido, peña, todos son sinsentidos. Total, que Manolete sube a la habitación y ahí se encuentra a su amante. Ya sabéis, Manolete siempre se entromete. Y malas noticias. Penélope Cruz está durmiendo con alguien. La verdad sí que se quedó insatisfecha que tuvo que terminarse con alguien más. Piensa a Brodylete y apunta. La otra persona que está en la cama se gira y es la hermana de Penélope. La masculinidad de Manolete no se fue al garete, está a salvo. Pero no la integridad del director. ¿Habéis apreciado este error de Rackor? Los cuadros están a su derecha y ahora a su izquierda. Pero mejor aún, el descascarillado de la pared. ¿Lo veis? Bueno, pues se ha pintado sola. Maravilla. Esperad, en el siguiente plano, bueno mira, la mancha está más lejos. Se mueve, tiene vida. De hecho, la grieta me sirve de referencia para ver que todo está mal. Y la escena se cierra con la pared de nuevo escascarillada. A esto se le conoce como montaje capicúa sofisticado. Porque uno puede saltarse el Rackor, pero cuando lo hace con esa precisión, con esa intencionalidad, es que eres un genio. De hecho, me sorprende que salga de la casa con el mismo pijama y que ahora no sea otro. Bueno, siguiente escena. El torero está en la puerta de su hotel, rodeado de un montón de niños a los que empieza a dar la calderilla que tiene en el bolsillo. Ya sabéis, Manolete, suelta limosna, pero no el billete. En fin, que el tipo se monta en el coche. Y Dios, este es uno de los motivos por lo que la peli esta es tan mala. Ya que eso lo traslada en el tiempo. Tenemos un flashback. ¿A cuándo? No se sabe a dónde. ¿Qué más da? ¿Como espectador tenemos pista de que es un flashback? No. ¿Será otro actor? ¿Lo habrán maquillado para que parezca más joven? Obvio no. Lleva boina y una maleta, entonces sí, debe ser más joven. Seguramente tenga, yo que sé, 14 años y esté iniciándose en el mundo del toreo. Puff, si es que no le han puesto ni un poco de gana a la transformación del personaje a lo largo del tiempo. Que ya sabéis lo que se dice, a Manolete no le cambia el moflete. ¿En serio os habéis gastado más de 20 millones para hacer esta basura y no le habéis metido un poquito de cariño? Lo mínimo como para quitarle las arrugas o hacerle parecer de verdad un adolescente. O mejor aún, buscar a un niño para interpretar a un niño. ¿Nada? Bueno, a viejoven Manolete le van a hacer la prueba. Le entregan su capote, apoya sus pies sobre una tabla y... Atenta, Peña, mirad esto. ¿Lo habéis visto? ¿Lo repetimos? Bueno, volvemos a mirarlo. ¿Eh? Pases mágicos. La capa es ros y amarilla y ahora roja por los dos lados. Por eso este señor es una leyenda, el Jesucristo del toreo. Le das una tela y tal vez no te la multiplica como el milagro de los panes y los peces, pero te la modifica. En fin, que el holandés que dirige esto es el matador del racor. Y en este preciso instante pasa algo increíble. De esa escena volvemos al presente y 3 segundos más tarde nos lleva a otro punto indeterminado del pasado. Lo sabemos porque ya no está sentado en la parte de atrás, sino alante. Os estáis dando cuenta del nivel de confusión temporal que puede generar esta peli sobre el espectador, que les costaba poner un ratulito en una esquina donde te avisasen en el momento en el que estabas. Esto es tan despropósito que la acción transiciona del presente al pasado en la misma localización. Uff, qué pocas ganas le pusieron, la verdad es que es sorprendente. Si es que el actor va vestido igual y le han puesto un chalequito para que parezca que es otro día, pero lleva la misma camisa y la misma corbata. Ahora, en ese momento incierto de la vida de Manolete, se da una conversación intrascendente en la que su manager le dice que nada de mujeres. Pero ya sabéis que en esta peli todo lo que se mencione no se va a desarrollar en la trama. Son solo carreteras sin destino, lo que significa que de ahora en adelante Brody no se cuestionará lo que hace con las chicas. Dicho de otra manera, tras esas palabras, el torero tendrá vía libre y jamás se cuestionará si le afecta a la carrera profesional, a su concentración o lo que sea el estar con pibas. Y la verdad es que el director es un profesional en esto de sembrar tramas que luego no regará dejando que se sequen. En fin, está en el coche en el pasado. De ahí saltamos a un plano en el que se ve a unos toros correr por un campo libre. ¿Puede que lo esté utilizando para transicionar entre dos marcos temporales? Sí, en efecto. Y volvemos. Es el presente. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué ha sido la escena de antes? Uff, relleno. De nuevo fundido a negro. Ahora Brody está entrando en la casa de su madre. ¿Es otro momento en la vida del torero? Y la verdad es que no sé si estamos continuando alguno de los tres hilos temporales. Manolete con 14, manolete con 19 o manolete actual. O si por el contrario es otro hilo nuevo. No importa mucho. Antes de que termine de cuestionarme qué está pasando, cambiamos de plano. Y es Penélope Cruz entrando en una habitación. Se parece a la estancia donde está el torero, pero no. Es un hotel y ella está preguntando por el diestro. ¿Estamos en el futuro? No lo sé, parece que sí, porque lo indica la pintura de labios en el cristal, que está más borrada. Es el minuto 17 de película. Hemos pasado por cuatro periodos que van de los 14 a los 30 años. De manera aleatoria y sin pistas. Y eso me lleva a una reflexión. Esta peli es mucho más caótica que el cine de la troma. Palabra. Solo que aquí está pasando de manera involuntaria. Igual que el humor que genera que también es involuntario. Mientras uno está pensando en todo esto, la peli sigue avanzando. Y recordad que cada plano es un viaje. Así que termina la escenita esta del hotel y ahora Penélope y Brody se están conociendo. ¿Cómo? Sí, en efecto, estamos saltando como si el editor tuviese demencia y no recordase qué pasaba en la anterior escena que montó. Ahora ambos están en una puerta corredera. Tan romántico que parece un chiste de Benny Hill. Además, no se conocieron así en la vida real. Tuvo bastante menos glamour. Bueno, seguramente no, menos glamour que esto no tiene nada. Fue la bailadora Pastora Imperio quien les presentó en un bar. Allí se emborracharon y ya sabéis, cuando Manolete bebe, te la mete. Mientras el torero está intentando hacer cumplir el refrán, su manager lo espera fuera solo para delitarnos con estas barras. Ajá, sí, lógica aplastante, pero ¿qué narices tiene que ver? Y hablando de narices, necesito mencionar esto. Vaya duelo de napias. Hay una escena en la cama donde Dios, os lo digo de verdad, a Penélope se la ve muy incómoda pensando que va a perder un ojo. Es más, os podría decir que no consiguen una toma de beso, porque es matemáticamente imposible que ocurra. Si esas dos narices se ponen una frente a la otra, falta un kilómetro para llegar a los labios. Pero, ¿más perturbador es cómo se llega a esa escena? Antes de eso, la conquista dando unos capotazos, aunque después se descubrirá quien lleva los cuernos es él. Qué ironía. ¿Y qué más? Bueno, pues la pareja viaja a México, pero los extras del fondo son de Badajoz. Supongo que la migración tras la guerra civil fue masiva o que simplemente no le pusieron interés a atender ningún detalle. Dios, qué mala es. Y bueno, por si quedaba un poco de amor propio en este metraje entre tanto fallo de Raccord, ese se disuelve cuando se copi-pastean descaradamente la escena donde DiCaprio pinta a su novia en el Titanic. Solo que este prota es... especial. Y una cosa muy importante. Cualquier día del mundo es más sexy que Penélope Cruz diciendo Papito. Mirad, escuchad y comparad, ¿con quién os quedáis? ¿Con la Ia o con Pé? Te quiero, Papito. Papito Rico, ¿en qué más puedo ayudarte hoy, Papito Rico? Mención especial merece cuando Manolete está corneado en el hospital y pasa una monja con varios kilos de tripas. ¿Por qué? ¿Está en una clínica? ¿Está en una charcutería? No lo sabemos. De veras, qué puta mierda. Qué descaro, qué insulto a la inteligencia del espectador, qué ladroneo de 21 millones, muchos sacados además de las arcas públicas. Pero aquí viene el plot twist. Que la peli sea una cosa horrible que da cáncer de retina no fue el principal motivo de su fracaso. Escuchad su historia porque puede que dé explicación a por qué el guión y el resto de la peli parecen hechos tras una embolia cerebral. El rodaje se inicia en Madrid el 31 de marzo del 2006 y se termina ese mismo año con la intención de estrenar al siguiente, en 2007, coincidiendo con el 60 aniversario de la muerte del diestro. Pero no se lanzó ni ese año, ni en 2008, ni en 2009, ni en el 2010, ni en el 11. Tardó 5 años en salir a la luz. El director contó que la prensa se ha encargado de dar fechas provisionales como si fuesen las reales. Y así, por culpa de eso, se ha montado el lío. Según él, la película por el tipo de factura que tiene necesita de una postproducción muy larga. Se está refiriendo a efectos especiales, soluciones estéticas, técnicas, etc. Ajá, ¿para hacer un romance? Vaya excusa barata. Aunque no me extraña que intente ocultar lo que pasó, porque la verdad es que la historia que se esconde detrás es bien absurda. Hubo alrededor de este metraje tanta rumorología que surgieron incluso leyendas urbanas. La más disparatada de todas contaba que no se estrenaba porque el negativo había sido primero secuestrado y después quemado por militantes defensores de los animales. Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En aproximadamente tres meses se termina el rodaje y se empieza la postproducción. Es entonces cuando surgen diferencias entre el productor, Vicente Gómez, y el director. El primero quiere un homenaje al diestro, el otro una historia de amor dejando el mundo de los toros en segundo plano. La conflictividad y la falta de acuerdo fue tan grande que Manolete tuvo en total 8 o 9 montajes diferentes. Eso es una locura. Mientras estaban con el tira y afloja se fue retrasando el estreno. En 2007 en cuatro ocasiones. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y así acabó el año y entramos en 2008. Se anunció su estreno para el 6 de septiembre de ese año en el Festival de Toronto, pero en Toronto no la pusieron. Por lo que al poco se ofreció una nueva fecha, en febrero de 2009. Para aquel entonces la empresa que se encargaba de los decorados y mucha otra gente tenía que haber cobrado y no les habían pagado. Construcciones Escénicas Moya demandó a la productora por 900.000 euros. La empresa alegaba que a ellos les devolvían los pagares, algo que no veían justo porque habían cumplido su parte del trato haciendo el diseño artístico de la película. Finalmente fueron siete empresas las que demandaron, como el Hotel Melia. Allí se hospedó todo el equipo técnico y no pagó nadie. A todos estos se le sumó la seguridad social que pedía otros 4 millones y medio. Con todo este aluvión hizo que se pronunciase el juzgado de Alicante, prohibiendo el estreno en territorio español hasta que se pagasen las deudas. Para ir cubriendo gastos, al productor le embargaron una finca valorada en 900.000 euros y solicitaron que la recaudación de su próximo estreno, Joe Don Giovanni, sirviese para saldar deudas. Una ruina. Esa situación nos lleva al año 2010, cuando intentan estrenarla en Francia para poder rentabilizarla aunque sea un poquito, ya que en España no podían lanzarla. Y aquí continúa el drama. Un grupo se opuso vigorosamente alegando que es inadmisible difundir una película que tiene por héroe a un matador. Los que se encargaron del boicot fue un colectivo animalista francés conocido como la Allianz Anticorrida. ¿Ok? ¿Estáis seguros de que ese es el mejor nombre que se os podía ocurrir? ¿Allianz Anticorrida? Dios, eso es lo primero que se me ocurre a la cabeza. ¿Por el día antitaurinos y por la noche antifab? O sea, como fuere esto, son los tipos que fueron a un colegio y liaron a todo el mundo para que se hiciesen ese ambiguo corridas stop que estáis viendo en pantalla, que parece más bien una protesta de estudiantes jesuitas. Finalmente, pese al ruido, sí que se estrenó en Francia el 31 de marzo del año 2010. ¿Y sabéis qué? A nadie le importó, solo a los antitaurinos. A la sociedad francesa le pareció una excentricidad a la que no le dieron pelota, al punto que los animalistas apagaron la protesta porque al final ellos eran los que estaban haciendo la promo y visibilizando algo que no le importaba a nadie. Los pocos críticos que fueron a verla se encargaron de destruirla, escribiendo unas reseñas horribles. Fue vapuleada por todos los lados. En Francia causó tan poco interés que en Estados Unidos quisieran ahorrarse el fracaso y la sacaron directamente a DVD. Y mientras todo esto pasaba, el director fingía demencia y se inventaba declaraciones, al punto de utilizar el mundial de 2010 como excusa para decir que no se iba a estrenar porque, yo que sé, el mundial pues la iba a acabar eclipsando y todo eso. No amigo, tienes una orden judicial que te impide transmitirla en España, ya está. No tiene que ver con que menos peña iba a estar pendiente de la peli y que el mundial la iba a eclipsar. Bueno, pues mientras desde el propio equipo de Manolete se autoboycoteaban, parte de la prensa española molesta con una peli de toros en pleno siglo XXI hicieron lo posible porque no se estrenase, buscando polémica, contando historias disparatadas como que Manolete toreaba rojos para el disfrute de Franco y que luego lo remataba con un estoque. Ay, no es broma, estaréis viendo la publicación ahora. Así llegamos al 2012. El bagaje es el siguiente. Fracaso internacional, un sector amplio de la población en contra y secuestrada por un juzgado por culpa de impagos. ¿Cómo afrontar esta situación? Bueno, pues atenta peña a la creatividad de esta gente. En España los juzgados se cierran todos los años en el mes de agosto, pues aprovechando que no funcionaban hasta septiembre y que no podían prohibir su visionado inmediatamente porque nadie estaba trabajando ahí, la estrenan el 24 de agosto del año 2012 de una manera bastante tímida, en tan solo 51 salas. En su primer fin de semana recaudó 43.400 euros, en su segundo fin de semana 20.100, y en total los medios informan de que no superó los 100.000. Aunque, ojo, Dios aquí cuánto dinero se blanquea, según los datos del gobierno en los cinco territorios donde se estrenó logró medio millón, no se lo creen ni ellos. Pero aún así, si tomásemos este dato, comparados con los más de 21 millones de presupuesto hace de ella el mayor fracaso del cine español, logrando ganar 43 veces menos de lo que costó. Si nos ponemos a analizar los motivos por los que fue un fracaso, son muchos. Primero, temporales. Debió de estrenarse en el año 2007, un año después del éxito cosechado por P. En Volver, actuación por la que había logrado una nominación a los Oscars a Mejor Actriz. En esos momentos, la actriz española estaba en la cresta de su carrera. Algo parecido podríamos decir de Adrienne Brody, que en 2003 había ganado el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en El Pianista. Era otro actor de moda. Os podéis imaginar que el caché de ambos seguramente andaba por las nubes. Y me imagino que eso no debía de importarle demasiado a producción. Tener un cartel con esos nombres debería de garantizar de por sí la atención y el interés de la audiencia, haciendo que fuesen a verla. Vamos, que era su carta maestra para venderla. Y es que el Cines Así en parte se recauda gracias a eso. El problema es que en 2012 sus carreras estaban en otro punto bastante más bajo, y no era ningún atractivo extra su presencia. Otro problema fue la difusión. Eso de estrenarla en etapas y en distintos formatos, uff, mala idea. En 2007 no la había visto nadie, pero en 2010 ya había salido en Francia cosechando esas críticas malas, lo que le restaba interés. A lo que hay que añadir que cuando salió en DVDs en States ese mismo año, eso hizo que acabase pirateada. Así que también andaba por emule. Y como todo el mundo sabía que era un ladrillo, no quisieron pagar por verla. Justo lo contrario que pasó con cuando acecha la maldad, que la piratería sirvió para que más gente la conociese y la recomendase. Rugna menciona este fenómeno en una entrevista que tuvimos juntos. Entonces me da un poco de bronca, pero después entendí de que si la película es buena, te ayuda la piratería. Más cosas. ¿Quién narices es Meno Meyers? ¿Qué hace un holandés al que no le interesa el mundo del toreo haciendo una peli de toros? ¿Por qué contratar a dos actores antitaurinos? ¿Por qué no ser valiente y aprovechar la última oportunidad de rodar una peli con escenas reales antes de que la ley animalista lo prohibiese? O dicho de otra manera, ¿por qué un CGI de toros? O ¿por qué contar la historia de amor de Manolete cuando esta no tiene nada especial? Es simplemente la convivencia de una pareja toxi. Punto. Bueno, pues como estáis escuchando, son muchas las preguntas que no se debieron de hacer antes de dar luz verde al proyecto. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Y todo lo que pudieron hacer mal, lo hicieron mal. Manolete es un ejemplo clarísimo de lo que puede pasar cuando le das alas a un producto que nadie te ha pedido. Pero eso no es lo peor, el problema es otra cosa. Esta Spanish Movie intentó seguir la receta de Hollywood. De igual el argumento, lo importante es que el público reconozca caras. Y ufff, no siempre funciona y menos si dejas que pasen 5 años. El cine es saber contar e interpretar historias, no poner delante del objetivo a las caras bonitas del momento. Porque si el momento pasó, solo habrás tirado el dinero en celebrities y no en contar algo bueno. Que al fin y al cabo, esa es la magia del cine. Y ya está, esta sería la historia del peor fracaso de taquilla del cine español. Soy Islero, estás en el ruedo y nos vemos en los vídeos.